La de hoy ha sido una nueva reunión, la quinta reunión donde ADEI ha venido con las manos vacías. A día de hoy no ha hecho nuevas propuestas. La única propuesta que ha venido ha sido por parte del sindicato ELA, que ha rebajado su plataforma inicial. Y en estos momentos la única garantía que tenemos para conseguir un convenio digno es la activación de los trabajadores y las trabajadoras del metal de Guipúzcoa. La lucha será nuestra única garantía. Badugo Auquera. Vamos hacia el cambio.